Miren, si usted quiere hacer ejercicio en su casa localmente, yo sé que a veces es un poquito difícil, pero especialmente la gente que vive en Paria que se pone frío y que le gusta correr bicicleta, miren, usted puede hacer esto, usted va a Amazon y usted busca esta, diríamos, esta bicicleta estacionaria, ¿verdad?, para hacer ejercicio, como este entrenador estacionario, ¿verdad?, miren, que tiene todas las cosas que usted necesita, miren, ustedes ven, tiene todo, tiene todo y más o menos cómo va conectado y es bueno que sepa más o menos la bicicleta que usted tenga para ver qué pasos tiene y si esto abarca, es bueno que sepa la distancia que hay, como está aquí arriba, la distancia que hay para que usted pueda ver la bicicleta que tiene, entonces esta es la parte que trabaja con el magnético y es la parte que te ayuda también cuando usted hace los cambios de, diríamos, de las diferentes velocidades, esto aquí pues ejecuta, aprieta un poco y lo pone más rápido, más lento, todo depende de más o menos como usted lo quiera, ¿ok?, bien, aquí está entonces la bicicleta mía con todo lo que yo le había mencionado anteriormente en el video, ahí miren, usted puede ver la estación para cambiar los cambios, está el control, ahí el cambio, todo eso va integrado en la parte de atrás que es lo que hace que vaya más rápido o más lento, cuando usted mueve la goma, bueno, lo muevo aquí un poquito para que usted vea, pero esa es la conexión bien fácil, usted ve, la parte de atrás se conecta ahí, es que estoy yo corriendo bicicleta, miren, así que coge bicicleta dentro de tu casa, sin tener que ir a la calle ni tampoco tener que coger frío, o calor, puede hacer un ejercicio sin ningún tipo de problema, con la base estacionaria de la bicicleta.